Que dentro de lo que es una democracia moderna, pues tampoco tiene mucho sentido el derecho de autodeterminación. Es lo que la ONU llama el derecho a autodeterminación interna o lo que Clinton llamaba la Organización Federal del Estado. Es decir, que todo este deseo de dar cabida a las peculiaridades regionales o culturales dentro de lo que es un territorio en una unidad nacional, pues debe tener cabida en una democracia moderna de otra forma, que sería desde mi punto de vista una modernización de lo que es el estado de las autonomías español. Ahí yo sí que entro un poquito, aunque es un brindis al sol, con mucha gente de izquierdas entre la que me incluyo, que creo que la salida por aquí estaría en una salida federalista y que dentro, en un marco federalista o incluso confederal, yo no sabría muy bien decirte ahora cuál sería el más adecuado, pienso que todos estos problemas desaparecerían.